Porque Rebeca Jones confesó que por poco pierde la vida Rebeca Jones reveló algunos detalles de la situación de salud que la han mantenido convalesciente Primero en el hospital y ahora en su casa desde hace más de seis semanas Estuvo fuerte, lo que me pasó fue muy fuerte, empecé Esto provocó que también ella tuviera que abandonar la telenovela Cabo En la cual interpretaba al papel de Lucía Con tres bichos muy agresivos Ahora que ya se encuentra más tranquila en su casa Rebeca Jones ya planea su regreso a los escenarios teatrales Los doctores discréndidos del AVD, pues la verdad es que me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva Tristemente el rumor se ha cumplido Y es que Jones se despidió del personaje de la telenovela Cabo En este mensaje de Instagram ella también comentó Para mí ha sido todo un honor habitar la piel de Lucía Noriega, personaje amoroso, complejo, humano Gracias a ustedes por su inmenso talento Y sí, nos vemos en la próxima Sin embargo, ahora que ya se encuentra estable en su casa Decidió contar estos detalles acerca de la enfermedad Que la mantuvo incluso en terapia intensiva por aproximadamente una semana La intérprete de 65 años de edad Concedió una entrevista donde se sinceró acerca de su estado de salud Para comenzar, ella contó que estaba trabajando en las grabaciones de Cabo En Baja California, cuando comenzó a sentirse muy mal Entre viajes en avión Notó que ella se cansaba excesivamente La actriz hizo caso omiso a las señales Y continuó trabajando Hasta que de plano se sentía muy mal Y fue trasladada al hospital en ambulancia En cuanto llegó Fue internada en el área de terapia intensiva Donde su equipo médico le confirmó que tenía neumonía Rebeca Jones confirmó que gracias a la intubación Ella sigue viva Afortunadamente mostró mejoría Y al ser trasladada a terapia intermedia Después la dieron de alta Cuando abandonó el nosocomio Tenía toda la intención de regresar a trabajar en Baja California Pero al final decidió no hacerlo Porque se volvió a sentir mal Y tuvo que ingresar nuevamente al hospital el 17 de noviembre En esta misma entrevista ella comentó Todo el tiempo tenía en mente la telenovela que estaba haciendo Porque así somos Hasta me llevé mi maleta del trabajo al hospital Todo el tiempo hubo una voluntad mía De regresar al trabajo lo más pronto posible Pero esto sí fue muy duro Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye Chau Chau Chau